En enero, Microsoft lanzó su sistema operativo Vista rodeado de fiesta. Sin embargo, pese al entusiasmo, ya que las ventas iniciales fueron mayores que las de XP, a medida que avanzaba 2007, crecía la decepción de consumidores y empresas con el nuevo sistema operativo. De hecho, varios fabricantes de PC han vuelto a instalar Windows XP en sus equipos y algunas empresas han optado por esperar al lanzamiento del primer Service Pack de Vista, previsto para el primer trimestre de 2008. No obstante, el futuro no parece demasiado brillante. La siguiente versión de Windows, Windows 7, saldrá al mercado en un par de años, por lo que muchas empresas pasarán Vista por alto. También este año, Apple ha lanzado un nuevo sistema operativo. Los fanáticos de la compañía de la manzana hicieron cola durante horas para tener entre sus manos Leopard, la primera y mayor actualización que Apple ha hecho de su sistema operativo en dos años y medio. En la primera semana, la empresa afirmaba haber vendido cerca de 2 millones de copias. La nueva versión del sistema operativo ofrece más de 300 nuevas funciones, y a diferencia de Microsoft con Vista, los entusiastas de Apple no han tenido reparos en cambiar de versión. Steve Jobs presentó sobre el escenario de la Mac Wall Expo el nuevo iPhone, un iPod, un teléfono y un comunicador con Internet. El iPhone se ha convertido en el gadget indispensable de este 2007 desde que se anunciara en enero. En Estados Unidos, el precio de 600 dólares por el modelo de 8 gigas se redujo a 200 después de 10 semanas en venta, para disgusto de los primeros compradores. Aunque muchos usuarios hablan efusivamente del teléfono y de sus capacidades, una queja común es la lentitud de la red GSM de 2,5 gigas que utiliza. Pero que no teman los fans del iPhone, pues el próximo año saldrá una versión de tercera generación. En 2007, asistimos a importantes cambios entre los líderes de la industria tecnológica. Dos años y medio después de dejar el cargo como director ejecutivo a su sucesor, Michael Dell volvió a llevar el timón de la compañía que fundó. Su regreso se produjo después de que Dell perdiera el primer puesto como fabricante de PCs frente a HP, haya sido sometido a una investigación por la Comisión de Intercambio y Seguridad de los Estados Unidos, y retirara del mercado cerca de 4 millones de baterías de portátiles defectuosas por riesgo de incendio. Estoy entusiasmado con ser el nuevo CEO y me siento con las mismas energías que cuando fundé la empresa en 1984. Adobe vio marcharse a su CEO a finales de noviembre. Las indirectas que el propio Bruce Chasen hizo en público sugerían su descontento por ser CEO de una compañía pública. En la conferencia Adobe Max, celebrada en Chicago el pasado otoño, Chasen dijo que tratar con la comunidad financiera era como ir al dentista sin novocaína, y que la transparencia de su vida como CEO es extraña y embarazosa. Para sorpresa de analistas y accionistas, el CEO de Motorola, Ed Thunder, anunció su dimisión a principios de diciembre debido a una bajada en los ingresos y beneficios del fabricante de teléfonos. El principal fallo de Motorola se debe a no haber sabido encontrar un sustituto con el éxito del Razer. Este año también ha salido a la luz una regulación para los consumidores europeos que estipula las tasas que los operadores móviles cobran por las llamadas en itinerancia. La Comisión Europea creía que los operadores cobraban de más cuando los usuarios llaman en el extranjero, y ha creado una normativa tajante. Cada regulador nacional debe exigir la aplicación a cada operador. Tienen, además, la posibilidad de imponer multas y tomar otras medidas bajo las leyes nacionales. Además, la Comisión ha desempeñado un papel decisivo contra Microsoft y ha logrado que los tribunales confirmaran una norma antimonopolio de 2004. Los tribunales han confirmado que Microsoft no puede evitar que el mercado funcione correctamente y que los usuarios de la informática tienen por ello derecho a beneficiarse de la posibilidad de elegir de productos más innovadores y de precios más competitivos. Microsoft pagó una multa de 497 millones de euros y publicó una versión de su sistema operativo Windows XP sin su reproductor de medios. El gigante de software intentó alargar el cumplimiento de la sentencia, interponiendo hasta tres recursos contra la Comisión, pero finalmente la cumplió. La compañía tuvo que publicar detalles de los protocolos de comunicaciones utilizados por su sistema operativo para servidores para comunicarse con los sistemas operativos de terceros y con sus clientes de sobremesa. Con unos pedidos previos de 2 millones de copias, no sorprende que Halo 3 se haya convertido en el videojuego que más rápido se ha vendido. Lanzado a finales de septiembre, el primer título de Halo desde 2004 obtuvo aproximadamente 170 millones de dólares en las primeras 24 horas de su lanzamiento. Las colas empezaron a formarse desde primera hora de la mañana, aunque las puertas de las tiendas no se abrían hasta medianoche. El juego final de la trilogía es el primer título de Halo para Xbox de Microsoft. ¿Alguien se acuerda del Palm Folio? En mi opinión, el Folio va a ser el producto más significativo y con mayor éxito que haya tenido Palm. Pues no. Tal y como se esperaba, el dispositivo no ha tenido aceptación como acompañante del móvil y ha recibido el abucheo colectivo de la industria. Las principales quejas, su ilimitada potencia de procesamiento y su relativo alto precio de partida, en torno a los 500 dólares. Las cosas han ido bastante mejor para los ordenadores de bajo coste durante este 2007. Aunque el proyecto Un Portátil por Niño continúa teniendo problemas para llegar a las masas críticas con el equipo XO, el Clasemate de Intel ha sido acogido con entusiasmo por la comunidad educativa. Ambos PCs están destinados a estudiantes de países en desarrollo y ya están en las manos de algunos niños de Asia y Suramérica. En la parte comercial, Asus Tech impresionó con su PC EEE, un portátil ligero que corre sobre Linux y solo cuesta 350 dólares. En el frente de los ultraportátiles, Fujitsu ha sacado una máquina basada en XP, que vende como segundo portátil para los trabajadores que pasan mucho tiempo fuera de sus oficinas. Samsung también lanzó en marzo una nueva edición de su ultraportátil Q1. Con tanta acción en este espacio, seguro que habrá portátiles más pequeños y baratos en 2008.